Determinar la forma dinámica de la ecuación de estado para dos gases en términos de la masa y la masa molar, así como su modificación en condiciones estándar. Entonces, cuando estamos comparando dos gases, hacemos la misma estrategia cuando estamos comparando un gas para un cambio de estado. Es decir, dividir la ecuación entre sí misma. Solo que no la estamos dividiendo para un estado o momento o tiempo diferente, sino que la estamos definiendo o dividiendo para el otro gas. Ese otro gas puede ser un dato o puede ser otro gas diferente. Voy a denominarlo en este caso simplemente como el gas número 2. Entonces, la presión del gas número 1 va a estar dividida entre la presión del gas número 2. El volumen del gas número 1 va a estar dividido entre el volumen del gas número 2. La cantidad del gas número 1 va a estar dividido entre la cantidad del gas número 2. La constante de los gases ideales es constante para los dos gases porque estamos asumiendo que, aunque sean gases reales, se comportan casi como un gas ideal, aunque sean sustancias diferentes. Por lo tanto, R se cancela. Y la temperatura del gas número 1 va a estar dividida entre la temperatura del gas número 2. Ahora, esto nos dice que debe estar para masa y masa molar. Por lo tanto, al aplicar la definición de masa molar, podemos reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar del gas número 1. Y hacemos lo mismo con el gas número 2. Pero la masa molar del gas número 2 quedaría dividiendo a una división. Por lo tanto, se reescribe multiplicando. Y esto sería la ecuación general para masa y masa molar de dos gases en cualquier condición de presión y temperatura. Para presión y temperatura estándar, quiere decir que la presión es constante y la temperatura también es constante. Por lo tanto, el cociente de presiones se cancela y el cociente de temperaturas también se cancela. Por lo que el volumen o el cociente de volumen va a ser igual al cociente de masas multiplicado por el inverso del cociente de las masas molares. Con lo cual, obtenemos la ecuación final que es básicamente una forma modificada de la ley de volúmenes de combinación de Gael-Lussac. Por lo tanto, esta cosa se puede utilizar para hacer estequiometría de gases cuando no tenemos números estequiométricos, sino los volúmenes de combinación. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.